Con el comienzo de las ya tradicionales fiestas del sol, la crónica se acercó a los cachanillas para preguntarles si asistirán a las fiestas del pueblo que comienzan este viernes 27 y terminan el próximo domingo 13 de octubre y esto fue lo que respondieron. ¿Qué es lo que esperas que hay en el futuro? Que haya, no sé. Pues ya sabemos lo que hay siempre. Claro que sí, es una tradición mexical y que está muy arraigada, ¿verdad? Donde es un ambiente para la familia y un modo suave de pasar con los amigos y la familia. Esperamos que siempre, tradicionalmente, los artistas que vienen, ¿verdad? Pero esperemos que haya ya alguna sorpresita ahí, algo adicional con lo que tradicionalmente se lleva a cabo, ¿no? Pues, sí, sí, sí voy. Pues, pienso que con los amigos, pues, divertirme y pasarla bien ahí. No. ¿Por qué? Porque, no, me gusta que siempre hay, se pelean mucho y no me gusta el gentilio, todos roban cosas y todo eso. Sí, 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 claro, por supuesto, queremos visitar. ¿Qué es lo que esperas este año? Pues, básicamente lo mismo de siempre, ¿no? Yo creo que es algo cultural, incluso recuerdo que en mi infancia mi papá me llevaba cada cumpleaños a los Estos del Sol y pues hasta ahorita han mejorado bastante en términos de las atracciones que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más probable que sí. ¿Y qué asumir a ver? ¿Qué asumir a ver? Pues, quiero ir a ver a Reyes. ¿Y qué asumir a ver? ¿Qué asumir a ver este año? Pues, lo que pasa es que no me da un chingo, se me lo puedo hacer, entonces yo siempre voy nada más a ver los partidos. Sí, queremos un corazón venir. ¿Qué es lo que esperas este año? Ah, pues, me gustó mucho la exposición que tenían de cafés y nos llevamos un kilo para allá para San José. Eso es lo que más quiero, café de Campeche. Con información de Marta Sánchez e imágenes de Hilario Partida para la crónica punto com.